Detienen a Popindá y Pocané, y tal como lo describe nuestro dulce pero tajante idioma orani, ambos se dedicaban a cometer actividades ilícitas, pues Hugo Javier Díaz Barreto, más conocido como Popindá, y Marcelo Javier Ruiz, alias Pocané, fueron capturados en Luque, durante una persecución tras asaltar en pleno centro de Capiatá a una joven de 19 años. Ambos interceptaron a bordo de su motocicleta a la mujer, y la despojaron de su cartera que contenía varios objetos de valor. En su poder fueron halladas todas las evidencias más el arma utilizada durante el atraco. Fueron aprehendidos por dos, son dos agentes de esta comisaría, a bordo de una motopatrullera y encontrando evidencias de un caso de rueda grabado que minutos antes cometieron aquí en nuestra jurisdicción, entonces fueron derivados hasta esto para que se haga el procedimiento del río. En su poder y prácticamente simultáneo, esta víctima estaba realizando la denuncia en esta comisaría del caso. Lo reconocí más aún que tenía todavía con él en las evidencias, no hubo algunas carteras, teléfono celular. Los supuestos motochorros tienen varios antecedentes, la mayoría por robo grabado y tráfico de estupefacientes. Popindá y poca gente, ya es muy macante, finalmente yo niega de eso. Y ya es muy macante, sí, pero, y ambos con, este, pronto, son antecedentes y con medidas. Lo hemos grabado, lo hemos grabado y otros. Y tienen, acá figura uno nada más, y tienen medidas de prohibición de consumir bebidas alcohólicas, y drogas peligrosas, y también salidas al país. ¿Eso es Popindá? Popindá. Y por taré, tienen también prohibición de portar armas, y también consumir bebidas, Es debido a una causa de deporte tráfico de estupefacientes. Ya en sede de la comisaría octava de Capiatá, y nuevamente imputados por robo grabado, no quisieron brindar declaraciones, si bien no existen otras denuncias en su contra. La policía no descarta que hayan cometido varias fechorías en la... Así, ya.